Buenas noches, ¿cuáles son las primeras elecciones que vamos a enfrentar los tucumanos? El próximo 9 de agosto, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, o sea, las paso. ¿Qué vamos a elegir? Cuatro categorías, presidente y vicepresidente, diputados nacionales, senadores nacionales y el representante en el Palazur. Quienes salgan electos en esta elección van a ser los candidatos oficiales que van a competir en las elecciones nacionales del 23 de octubre. O sea, lo que ocurra el 9 de agosto está relacionado con la elección del 23 de octubre. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿por qué se crearon? Ustedes se acuerdan que antes los partidos políticos decidían internamente entre los afiliados quiénes iban a ser los candidatos oficiales de cada una de las agrupaciones políticas. Y esto había generado toda una serie de críticas por parte de la sociedad que decía que las camándulas que había dentro de los partidos eran las que definían quiénes iban a ser los candidatos. En el 2009, con buen tino, el gobierno kirchnerista crea las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué significa? Todos comenzamos a participar de la definición de los candidatos oficiales de los partidos, ya no sólo los afiliados. ¿Qué definimos en este 9 de agosto? Primero, los candidatos de cada partido. Por eso hoy se llaman precandidatos, hasta que no pasen las internas. Y además definimos qué partidos o alianzas van a poder competir el 23 de octubre, para lo cual, si no tienen más de un candidato, tienen que sacar por lo menos el 1,5% de los votos del padrón electoral. O sea, en el cuarto oscuro vamos a tener boletas de un mismo color, de un mismo partido, con varios candidatos, Macri, Stolbyser, Carrió, Sainz, por ejemplo, y otros partidos donde vamos a tener un solo candidato, Scioli y Zannini. Cuando usted tenga que elegir, va a poder elegir cualquiera de estos candidatos y los va a poner la boleta. Lo que es muy importante es saber que se puede poner una sola boleta por cada categoría. O sea, que si usted pone la boleta de Scioli y Zannini, ya no puede poner la de Macri y Gabriela Michetti. Lo mismo pasa con las otras categorías de diputados nacionales y de senadores nacionales. Entiendan una cosa, no es necesario poner toda una boleta completa. Uno puede cortar por categoría y elegir de un partido la categoría presidente y vicepresidente, de otro partido los candidatos a diputados y de otro partido los candidatos a senadores. Hay que acostumbrarse a armar el voto, hay que acostumbrarse a que uno tiene esa libertad. Los que quieran votar lista completa lo pueden hacer. ¿Quiénes están obligados a concurrir a las urnas el 9 de agosto? Todos. Los afiliados a los partidos políticos y los no afiliados a los partidos políticos. Y en ese día, repito, vamos a definir quiénes van a competir el 23 de octubre. También los tucumanos tenemos otra elección, que es en agosto, a fines de agosto. Pero las elecciones a fines de agosto no tienen nada que ver con esta. Son categorías diferentes, son elecciones provinciales, donde vamos a elegir gobernador, vicegobernador, 19 intendentes, 93 delegados comunales y 148 concejales en toda la provincia. Pero no están relacionadas con el 9 de agosto. El 9 de agosto está relacionada con el 23 de octubre. O sea que los resultados del 9 de agosto se trasladan para competir el 23 de octubre. Esta noche vamos a hablar con candidatos, después de los auspicios, el ministro de Salud de la provincia, el doctor Pablo Yerlin, candidato a intendente de nuestra capital por el Frente para la Victoria.